Sí, hoy es miércoles. Vamos a los numeritos. A ver, si es... Si nada, repaso para alguien, para quien no anotó el... El horóscopo. El horóscopo. Dale, vamos con el horóscopo. Bueno, tenemos con Aries que salió el 7-19, salió el 19, Entauro 602, Géminis 970, Cáncer 217, está salidor el 17. La edad que deja hoy Juan. Bueno, Leo 021, Virgo 961, Libra 088, Escorpio 557, Sagitario 103, Capricornio 547, Acuario 632 y 310 Piscis. Muy bien. Bueno, esos fueron los numeritos de los horóscopos. Y ahora sí vamos con los numeritos. Yo para hoy tengo la fija, feliz cumpleaños para Juan Ullua. Un beso, Juan. Un beso para Juan. Juan es el 7-25. Sí. Anoten. La fija para hoy 18, el favorito 120 y el numerazo 2001. A ver si Juan hoy nos da suerte. Si nos da suerte, por favor. Sí, totalmente. ¿Qué nos dejas, Danilo? Vamos con el 0-5. ¿0-5? Ah, sería del gato. Exacto. Bueno, ¿y Lourdes? 22. 22. El gato loco. Sí, acá escuché uno recién, pero bueno, feliz día a los animalitos. ¿De quién más? Perdón. Gabriel, ¿vos querés dar algún numerito? Sí, buen día. Yo el 24. El 24, bueno. El 24 es el caballo. Muy bien. Me tente, perdón. Es que acá... Te distraen los clientes. Te distraen, ¿viste? Bueno. Yo les dejo el 75 para hoy. 7-5. Me gusta este número. Y vengo acertando y decimos, vamos a ver qué pasa. Es un número alto. Muy bien. Bueno, anoten los números entonces. Entonces le dejo el número Juan, porque sé que Andrea seguro lo está escuchando y va a anotar los numeritos. 7-25 son nombres Juan. La fija el 18, 120, favorito, 2001, el numerazo. Danilo nos deja el 0-5. Lourdes el 22, 24 y 75. Bueno, que tengamos mucha suerte para hoy y muy feliz cumpleaños para Juan. Un beso, Jessy, hasta mañana. Hasta mañana. Chau. Y mientras tanto... Mientras tanto, a cruzarlo de dos. Auspició este espacio Jano. La agencia que trae suerte. Loto, Kini, Terequino, Totobingo, Quinielas, Raspaditas y todos los juegos. Jano. Siempre, siempre le da suerte. En la esquina con más suerte de la ciudad. San Martín y Medrano.